Y yo sé que cuando te canto A ti te gusta tanto Te deleitas en mí Y yo sé que cuando te adoro Estremezco tu gran trono Y me envuelves en tu amor Oh Dios Y yo sé que disfrutas de mi vida Porque soy tu alegría Tú me hiciste para ti Y yo sé que me buscas todo el día Porque amas mi sonrisa Y me abrazo en tu jardín Y yo sé que jamás encontraré Alguien que me ame como tú me amas Y yo sé que jamás encontraré Alguien que por mí quiera morir Solamente para estar aquí conmigo Porque soy tu deleite Porque soy tu deleite Porque soy tu rosa tesoro Porque soy tu deleite Porque soy tu deleite Porque soy tu rosa tesoro Porque soy tu deleite Porque soy tu deleite Porque soy tu rosa tesoro Porque soy tu reza tesoro Porque soy tu deleite Porque soy tu rosa de salón Soy tu amada Soy tu amada Y me despierto Y así me adornas Entre arena Entre adversidad En medio del desierto Florezco Entre espinos He aprendido a brotar Moriré en tus brazos Como un lirio Entre arena Entre adversidad En medio del desierto Florezco Florezco Entre espinos En medio del desierto Florezco Entre espinos En medio del desierto Y aprendido a brotar Moriré en tus brazos Moriré en tus brazos Porque soy tu rosa En medio del desierto Porque soy tu rosa de salón Porque soy tu delente Porque soy tu rosa de salón Porque soy tu rosa de salón Tu rosa me salió Volví a florecer El sol está saliendo Mi temporada está llegando El invierno está cesando El florecimiento está llegando Se escucha, se escucha al despertar De todo ya Entre arenas Entre adversidad En medio del desierto Florezco Entre espinos He aprendido a brotar Moriré en tus brazos Como un lirio Soy tu amada Ven amada Soy tu amada Ven amada a mis brazos Te estoy despertando Te estoy despertando Te estoy despertando Escucho tu voz que me llama Soy tu amada Soy tu amada ¿De dónde estás viniendo? Aun en el desierto Yo te hago florecer Yo te hago volver a nacer Oh paloma mía Oh paloma mía despierta Oh esposa mía despierta Oh esposa mía despierta El tiempo ha llegado El tiempo ha llegado Te estoy aguardando Mi esposa se está preparando Mi esposa se está preparando Mi esposa se está preparando A su mejor temporada Florece, 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 florece Yo vuelvo Yo vuelvo Yo vuelvo Luego de la cueva, luego de mí escondite a mostrarte mi rostro Hacerte oír mi canción, mi canción, mi amor Porque soy tu deleite, porque soy tu deleite Porque soy tu rostra de salón Porque soy tu deleite, porque soy tu deleite Porque soy tu rostra de salón Porque soy tu deleite, porque soy tu deleite Porque soy tu rostra de salón Porque soy tu deleite Porque soy tu deleite Tu rosa de salud Gracias.